En cuanto a la producción de energía primaria, Navarra ha sido y va a seguir siendo líder nacional en el sector de las renovables. Un liderazgo que no solo se basa en la capacidad de generación de energía, sino que sobre todo se basa en el conocimiento y en la fortaleza industrial, para que se me entienda claramente. Aspiramos a generar energía renovable, pero también queremos que las turbinas eólicas se diseñen y se fabricen en nuestra comunidad. Queremos fomentar el hidrógeno verde, pero trabajamos para que la tecnología para crearlo se desarrolle también en nuestra comunidad de Navarra y tenemos varios proyectos de hidrógeno verde. Y queremos seguir avanzando en la movilidad eléctrica, pero pretendemos también que Pamplona, que la comarca, sea un referente en la fabricación del vehículo eléctrico y también su industria auxiliar lo sea. Yo creo que sois la prueba palpable de que avanzar hacia un modelo más sostenible medioambientalmente no solo es necesario por una cuestión básica, estratégica y una cuestión de supervivencia, sino que también es una oportunidad para el progreso, un claro generador de prosperidad, una prosperidad además que necesita de innovación y de talento y aquí estamos viendo perfectamente que hay mucho, mucho talento. Todos estamos aquí y hemos querido estar porque creemos que es un proyecto innovador, estratégico, que habéis montado, como bien habéis contado, desde un esfuerzo, desde una startup a la que hoy venís a presentar y que además estáis completamente alineados con la transición energética. La verdad que para mí es un lujo, el lujo es totalmente mío poder estar aquí escuchándolo de viva voz y espero que cunda el ejemplo. Cuando pienso en Biplanet, pienso que es un proyecto que tiene mucho que ver con el ADN de Navarra. Creo que aquí siempre han venido proyectos pioneros, proyectos de transición energética muy innovadores y espero que siga siendo así. Habéis innovado en cadena de valor, en tejido productivo, en energías renovables y ahora en una pieza esencial en esta transición energética, que efectivamente son las baterías, es el almacenamiento, pero es que además lo hacéis con otra pieza que me parece de lujo y esencial, que es la economía circular.